Traigo la sabrosura Sabroso y rico que besa usted Cumbiando alegre con mi Yere Sabroso y rico que besa usted Cumbiando alegre con mi Yere ¡Qué rico mi Yere! Manganio, tabaco y ron Cariciace tu bembé Manganio, tabaco y ron Cariciace tu bembé Cumbiando alegre con mi Yere 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 Sabroso y rico que besa usted Yere, yere, cumbia malagre con mi yere Yere, yere, sabrá que rico que besa usted Yere, yere, de fiesta alegre con mi yere Y vuelve el sabor, ¡ja! ¡Da rico! El negro me dijo a mí, ¡qué rico que besa usted! El negro me dijo a mí, ¡qué rico que besa usted! Y alegre le dije así, no ve que estoy en Yere Y alegre le dije así, no ve que estoy en Yere Yere, yere, sabrá que rico que besa usted Yere, yere, cumbia malagre con mi yere Yere, yere, sabrá que rico que besa usted Yere, yere, cumbia malagre con mi yere ¡Ay, rico! Yere, 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 sabrá que rico que besa usted Yere, yere, cumbia malagre con mi yere Yere, yere, de fiesta alegre con mi yere Yere, yere, sabrá que rico que besa usted ¡Rico! Ese Yere, 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 sabrá que rico que besa usted Yere, 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 cumbia malagre con mi yere Yere, yere, sabrá que rico que besa usted Yere, yere, cumbia malagre con mi yere Yere, 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 sabrá que rico que besa usted